que nos dará algo a costa sobre multiversos adelante creo que estamos teniendo un problema aquí de conexión este no se si me es que no listo, ok, excelente bueno, antes que nada muchas gracias a todos por asistir, buenas tardes el día de hoy vamos a empezar con este tema quisiera primero agradecer a todo el comité que nos invitó a la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería para compartir con ustedes un poco del conocimiento que nosotros adquirimos en esta sociedad también para invitarlos a que participen en todas las actividades y bueno, se unan a a nuestros eventos así ¿por qué hace esto? si no ha habido nadie en la mañana no había nadie apaga eso le puedes decir a Jesús que me pase su computadora si no para es que como que se sale del programa y no como que no me respeta a ver espérame ahí a ver si si ya le puedes ir pasando Antonio le puedes ir cambiando bueno si la computadora coopera un poco esperemos que todo vaya bien bueno el tema de desarrollar el día de hoy es un tema bastante interesante bueno me llama mucho la atención es de los multiversos o el multiverso vamos a partir de la idea de que universo proviene del vocablo único o uni es decir uno solo un solo todo y multiverso bueno se refiere a muchos todos ¿a qué nos vamos a referir esto? necesitamos a pesar de hablar desde el principio de todos los temas hace una hora hablaban sobre el origen del universo sobre el Big Bang y sobre todas las simplificaciones que este tenía en todo el universo no vamos a andar en temas vamos a rescatar solo lo principal ¿en qué nos vamos a basar? en un principio toda la materia estaba congregada en un solo punto este punto fue desarrollado fue una idea propuesta por este sacerdote de nombre George Lemaitre él decía que estudiando las ecuaciones de Albert Einstein eventualmente toda la materia debería de estar congregada en un solo punto a este solo punto él le llama el huevo primigenio o átomo primigenio ok a partir de este átomo el universo comenzó a inflarse comenzó a expanderse uno de los defensores de esta teoría de la teoría del Big Bang fue este personaje de nombre Alan Gutt él propone una nueva una revolución al concepto del Big Bang apoyándose sobre la velocidad de expansión que tuvo al principio es decir en el momento que comenzó la gran explosión en este momento en el que la gran explosión comienza sería a partir del tiempo 10 a la menos 35 segundos es decir no exactamente en el tiempo cero ¿qué propone Alan Gutt? él propone que el universo en este segundo en este preciso instante se expandió muchísimo más rápido que la velocidad de la luz a ver espera me dice Albert Einstein me está diciendo que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y Alan Gutt discute que puede el universo expandirse muchísimo más rápido que la luz unos conceptos que fueron muy debatidos muy rebatidos durante muchísimo tiempo pero eventualmente fueron aceptados debido a las actuales investigaciones una de estas observaciones que confirma al universo inflacionario fue las observaciones que desarrolló Edwin Hubble él notó que las galaxias se alejaban de nosotros pero además a una cierta tasa que variaba con el tiempo es decir que ahorita una galaxia se aleja de nosotros no sé a 10 segundos por digo a 10 kilómetros por segundo pero dentro de un año podría esta velocidad aumentar es decir que conforme pasa el tiempo y entre más alejadas estén las galaxias más se alejan de nosotros muchísimo más rápido ok sobre el concepto de Alan Gutt necesitamos también conocer el concepto de qué tamaño es nuestro universo aquí yo le puse una tabla de referencia sobre esta imagen esta imagen es conocida como Bolsoy Simulation es un término ruso Bolsoy que significa grande o la gran simulación en esta gran simulación es una simulación por computadora que pretendía más o menos demostrar cómo estaba distribuida la materia en todo el universo yo les puse más o menos la equivalencia aquí este cuadrito por cuadrado mide 250 megaparsec que es un parsec bueno equivale a 3.2 años luz entonces es 250 seguido de 6 ceros multiplíquenlo por 3.2 y obtienen el equivalente en años luz vamos a manejar la equivalencia megaparsec por comodidad sale en esta simulación nos muestra 250 megaparsec en la siguiente es como una especie de zoom hacia una cierta región y nos va a mostrar 62 megaparsec siguiente por favor hacemos otro zoom y nos lleva a 31 otro zoom nos lleva a 15 megaparsec podemos hacer otro zoom a esa región en específico que se ve muy iluminado y ahora empezamos a ver un poco más de figuras similares algo más conocido para nosotros uno diría ah pues parecen estrellas vamos a darle otro zoom a ese cuadro ahora nos acercamos a 1.9 megaparsec y nos damos cuenta que esos puntos no son estrellas son galaxias en realidad esta simulación nos estaba demostrando cómo están desperdigadas todas las galaxias en todo el universo si se dan cuenta esa galaxia se ve muy aislada de todas las demás que al principio veíamos quiere decir que hay muchísimo pero muchísimo espacio entre materia una astrónoma mexicana solía decir que el universo es muy homogéneo el universo está totalmente lleno de vacío es puro vacío y que las materias son simple y sencillamente motas de polvo desperdigadas por todo el espacio una de la astrónoma mexicana es Julieta Fierro voy a pasar a la siguiente la una anterior por favor esta imagen nos muestra otra escala aquí nada más donde nos muestra la línea son de 500 megaparsecs esta distancia no es ni siquiera nada comparado con lo actualmente que nosotros vemos o sea ni las mejores computadoras que tenemos es decir ni siquiera los de la ASUS que están allá haciéndole overclocking a sus computadoras pueden llegar a simular lo que realmente observamos la galaxia más alejada que hemos podido ver se encuentra a 14257 megaparsecs de distancia 4.65 por 10 a las 10 años luz muy lejos eso sonría un radio es como si no más viéramos en una sola dirección si pudiéramos ver hacia atrás obtendríamos un diámetro el diámetro sería totalmente del doble este diámetro nos marca una barrera una limitante en el universo observable hasta donde podemos ver porque es hasta donde la luz de las estrellas más lejanas ha podido llegar hacia nosotros nos marca una simple limitante este análisis este análisis lo vio este otro personaje este investigador del MIT de nombre Max Thermach y él decía bueno vamos a disminuir la escala a algo más sencillo vamos a pensar que nuestro universo es realmente ese cuadrito y que en este universo solo existen dos tipos de partículas la partícula amarilla y la partícula verde estas dos partículas se pueden combinar solo de cuatro maneras y que cada cuatro partículas puede generar un nuevo universo puede generar una nueva barrera hasta donde nosotros podemos observar estas cuatro combinaciones de estas dos partículas la verde y la amarilla nos da una total combinatoria de 16 combinaciones diferentes es decir 16 barreras diferentes vamos a traducirlo ya a temas de la charla a universos diferentes por ejemplo si ahora nosotros quisiéramos volver a tomar una partícula amarilla y una verde y combinarla de cuatro maneras distintas digo de otra manera distinta como cuatro partículas nos encontraríamos que si nosotros la disponimos de esta manera por ejemplo veríamos que de algún lugar ya está esta misma figura ¿a qué vamos con esto? que esta figura ya se encuentra en la parte de arriba es decir que la nueva selección de partículas que yo acabo de hacer me van a generar un universo o una parte de universo muy similar a una que ya estaba del otro lado así si yo sigo haciendo otras combinaciones más y las pongo dentro de este universo pequeño nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos duplicados de que ya existe esa combinatoria si ya lo vemos o lo aterrizamos a nuestro actual universo a nuestros 120 átomos nuestros 120 elementos con sus casi 10 partículas subatómicas combinadas bueno nos va a dar un número muy grande de combinatorias posibles dentro de nuestro propio universo yo les decía que tenemos una barrera visual nada más nuestra barrera visual aquí yo la estoy ilustrando por estos colores por ejemplo donde está la galaxia la barrera visual sería el color anaranjado esa barrera visual tendría la longitud o el diámetro de 28.514 megaparsecs pero Alan Good de acuerdo a su teoría de la inflación predice que el diámetro total del universo es muchísimo es muchísimo más grande que tan grande es el mismo diámetro que tiene el nuestro pero con otros 10 o 20 ceros más o sea hace una distancia absurdamente más grande si tomamos ahora la filosofía que tenía Max Thermach quiere decir que si podemos otra vez tomar estos 120 átomos sus partículas subatómicas y recombinarlas de otra manera diferente y ponerla en cualquier lugar del universo vamos a obtener un duplicado exacto de otra sección de este mismo universo ubicada en otra parte si nosotros la combinamos para agarrar otra combinación de materia otra disposición de esta materia eventualmente nos vamos a topar con que tenemos ya otra sección del universo similar que es lo que quiere decir que en alguna parte de todo el universo de esta cifra tan enorme existe un Campus Party en otra ciudad de México en otra planeta Tierra en otra Vía Láctea muy pero muy pero muy pero muy lejos Max Thermach se atrevió a calcular dónde estaría su duplicado para que ustedes calculen a qué distancia se encontraría su duplicado él propone que elevemos 2 a la 10 a la 120 o sea la combinación de las partículas subatómicas y la combinación de los elementos que se pueden hacer para tener más o menos una idea de cuántos universos podemos tener y en base a eso calcular una distancia en metros entonces ya 2 elevado a la 10 elevado a la 120 es muchísimo eso quiere decir que jamás nos vamos a poder topar con nuestros duplicados con nuestros doppelgangers ¿no? bueno como yo les decía esta es una barrera limitada por la expansión de la sección del universo donde estamos y de la luz que nos va llegando hacia nosotros si la inflación continúa la luz también puede viajar más tiempo entonces eventualmente secciones del universo con diferentes disposiciones de materia pueden interactuar entre sí y conforme vaya a avanzar el tiempo podríamos pasar de secciones de universos o diferentes universos en los que de repente digamos oye esa combinación de materia yo no la conocía ¿por qué? ah bueno es que es un universo aparte no está dentro de nuestros conocimientos que tenemos hasta ahorita sabemos que si rigen las mismas leyes de la física clásica y de la física relativista pero hasta ahí no conocemos más sobre los nuevos acomodos de la materia que puedan tener las diferentes secciones el de la sección naranja es muy diferente al de la sección amarilla como el de la amarilla es totalmente diferente el del al de verde pero si se van dando cuenta eventualmente cuando tenemos el duplicado de nuestro universo en algún momento se va a hacer tan grande la expansión y la luz habrá viajado lo suficiente como para que podamos interactuar con nuestros duplicados sin embargo lo más probable es que ya ni siquiera existamos para conocerlos ahora la teoría de Alan Wood propone otra cosa más no se detiene ahí él encuentra en sus ecuaciones una solución que le llama a él inflación caótica ¿a qué se refiere esto? supongamos ahora un universo que se infló de tal manera a este globo color naranja pero la inflación caótica que encuentra en sus ecuaciones Alan Wood es que secciones de este universo se pueden volver a inflar pueden repentinamente volverse a expandir ojo no se pueden encontrar se pueden volver a expandir a una velocidad superior a la velocidad de la luz generando nuevos universos automáticos nuevos acomodos de materia ¿a qué se refiere esto? bueno esquemáticamente vamos a tener una separación o un como una mitosis o meiosis de las células similares pero ahora con el universo puedes pasar a la siguiente quiere decir que este nuevo universo que se creó puede dar lugar a otra inflación caótica y generar otro universo diferente pero esto no es lineal además se puede generar en cualquier parte del universo naranja y puede dar lugar a muchísimos más universos estas secciones o estas pequeñas burbujas les llaman universos burbujas ¿por qué? porque asemejan ser burbujas que flotan en el hiperespacio o el volk no sé ese tipo de términos usados mucho en la ciencia ficción pero eso no es ahí no se para todo cada uno de estos universos burbuja contiene de los pequeños universos que yo les hablaba hace rato limitados por las barreras de la expansión y de la luz es decir inception universos dentro de universos y todavía dentro de los universos hay más universos pudiéramos tener millones de burbujas creando millones de burbujas y pudiéramos tener estas burbujas pueden colisionar entre ellas pueden generar nuevos universos bueno por eso se le llama inflación caótica del caos puede crear nuevas cosas y de esas nuevas cosas pueden crear caos es lo que les decía ojo hay una teoría que se llama Big Crunch es muy diferente a la teoría de los multiversos el Big Crunch nos propone un universo nuestro universo que se infla se expande eventualmente llega a un límite como una liga y puede volver a regresar hacia un mismo punto inicial llega al punto inicial otra vez a volver a ser un átomo y vuelve a expandirse y así ad infinitum realmente no hay un límite de todo esto pero es muy diferente al de los universos burbujas quizás para este momento están un poco confundidos entre universos entre universos y universos dentro de universos los científicos también se confundieron en cierto momento así que decidieron catalogar a estos multiuniversos o a este multiverso en diferentes niveles dos de los niveles que ahorita les hemos presentado o les he presentado es el nivel 1 y el nivel 2 en el nivel 1 se van a encontrar todos aquellos universos o secciones de nuestro universo actual limitados por las barreras que yo les había comentado de la expansión y de la velocidad de la luz y los multiversos de nivel 2 van a ser catalogados como los universos burbujas que a su vez contienen universos de nivel 1 ¿sale? ahí no para la cosa hay otro nivel hay un tercer nivel para poder conocer este tercer nivel nos estamos dando cuenta de que vamos a adquirir de dimensiones adicionales ¿dónde vamos a encontrar estas dimensiones adicionales? hablamos ahorita de lo macro de lo que podemos ver mirando hacia arriba pero nos falta ver lo que hay viendo hacia abajo a escala atómica a escala cuántica podemos encontrar las dimensiones adicionales el esquema o el modelo más clásico de un átomo sencillo es un protón por ejemplo el hidrógeno y alrededor de él orbita el electrón este esquema es muy clásico de primaria secundaria cuando nos lo explican pero ya si nos metemos a mecánica cuántica nos daremos cuenta que las cosas no son como parecen la verdad es que la mecánica cuántica es una grosería ni siquiera los que dicen que la entienden la entienden y los que la estudian aparece más bien que la mecánica cuántica la estudia ellos porque no lo logran comprender para intentar comprender un poco de esto este otro físico de nombre Erwin Schrödinger propone un comportamiento diferente para las partículas para cuando él estaba estudiando los átomos ya se había visto que los fotones o la luz contiene esa dualidad de ser una onda y una partícula al mismo tiempo se dieron cuenta de que se hacían pasar unas de electrones o unas de luz o de fotones por una doble rendija generaban patrones como si comportara como si fuera una partícula que decide pasar por una sola rendija y colocarse en cierto lugar ellos decían pero por qué pasa esto vamos a repetir el mismo experimento pero ahora con ondas decían si hacemos lo mismo con ondas veíamos el mismo comportamiento decían por qué pasa esto ellos no entendían Einstein les decía sí es que las partículas subatómicas se comportan como eso como ondas y como partículas al mismo tiempo Erwin Schrödinger le pone otra perspectiva a esas partículas subatómicas él decía por ejemplo que el electrón se comportaba como una onda que permeaba todo el átomo de bueno el núcleo del hidrógeno en este caso el protón él decía que esta onda que lo permeaba se llamaba función bueno tenía una función matemática la cual la apodaba función de onda hace mucho tiempo cuando el vecino la propuso la interpretación de la función de onda se refería más bien a que todas las partículas se comportaban como ondas la interpretación actual es muy diferente esta interpretación actual se basa en el principio de exclusividad de Heisenberg que nos dice que el electrón puede estar en cualquier parte de esta órbita al mismo tiempo ¿sale? uno no puede decir exactamente en qué posición se encuentra el electrón pero podemos medir su velocidad y si queremos hacer al revés por ejemplo que de repente pescáramos el electrón y lo detuviéramos ah bueno ya dijimos aquí está el electrón pero no te puedo decir qué velocidad tiene te puedo decir que tiene una velocidad cero pero no pude haber medido su velocidad te puedo decir aquí está su posición si lo suelto el electrón se va a volver a comportar como una onda permeando por completo el protón y vamos a perderlo de vista va a decir está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí pero te puedo decir qué velocidad tiene es un poco extraño este principio de exclusividad sin embargo bueno ha sido comprobado y así es ahora la función de onda con la nueva interpretación que obtiene es que esta onda de probabilidad de posiciones del electrón alrededor del protón circula dentro de un espacio multidimensional que el mismo hombre que la propuso le llamó que era infinitidimensional o sea que tiene dimensiones infinitas se conoce como ahora espacio de Hilbert este espacio se encuentra lleno de muchas dimensiones sobre las cuales se desplaza y se mueve el electrón como a él le plazca no le importa puede estar en cualquier posición de esta dimensión actual pero también se puede comportar en la misma posición pero en otra dimensión aparte como él nos lo ilustra de manera más sencilla bueno el gato de Scrodinger agarró a su gato lo metió en una caja puso un átomo de cesio y dijo si el átomo de cesio se disocia se parte a la mitad y me genera un átomo o bueno dos átomos más estables y me libera radiación voy a poner un detector de radiación que después me active un mecanismo que rompa un frasco con veneno y mate al gato la probabilidad de que el átomo de cesio se parte a la mitad es 50-50 50-50 como puede partirse como no puede partirse entonces en cuanto él encierra al gato en esta caja y no lo ve porque no lo está viendo en ese momento él no puede saber si el gato sigue vivo o está muerto ¿por qué? porque no sabe si el átomo se disoció o no se disoció él dice quiere decir que entonces la función de onda o la función matemática del gato o en otras palabras la función de onda de los electrones o de las partículas subatómicas de este gato tiene una superposición de ambos estados está tanto vivo o como muerto porque dependían del átomo de cesio después de que maneja todo esto dice cuando en cuanto yo abro la caja voy a poder conocer su estado pero en cuanto yo abro la caja la función de onda se colapsa entonces yo ya alteré el resultado que estaba yo pronosticando es decir el de la suposición de ambos estados y le estoy atorgando un resultado porque lo estoy midiendo cuesta un poco de trabajo conocer esto es realmente imaginar solo es un poco extraño pero bueno al mismo tiempo en el que el gato adentro de la caja se encuentra vivo y muerto en cuanto medimos el resultado les recuerdo los electrones se desplazan en diferentes dimensiones cada decisión entonces que tomamos o que ocurre en este universo genera un universo alterno por ejemplo yo voy caminando y de repente decido girar a la derecha en el momento en que decido girar a la derecha en otro universo paralelo se acaba de crear en este instante y el otro yo giró hacia la izquierda acaba de generar un universo totalmente paralelo pero sin interactuar con el nuestro pasa lo mismo con el gato en un universo cuando nosotros abrimos la caja por fortuna está vivo y se queda nuestro universo el universo naranja pero en el otro universo en cuanto abrimos la caja el gato está muerto y genera un universo paralelo este sería por ejemplo el universo azul es de manera grosso modo como explica Scrodinger las funciones de onda de los elementos ¿dónde más podemos encontrar dimensiones extras? la teoría de cuerdas es una teoría que le da dolor de cabeza hasta el que lo estudia porque es muy difícil esta teoría Einstein y muchos otros científicos se dedicaron a buscar la manera de englobar todas las leyes del universo en una sola y explicar con esa sola ecuación simple y elegante el comportamiento de todo el universo nadie lo logró cuentan que cuando Einstein murió siguiendo su sueño de poder unificar todas las leyes del universo él murió en un hospital y sus últimas palabras las dijo en alemán y la enfermera que lo entendía no lo conoció no sabía alemán entonces quien sabe a lo mejor Einstein lo logró pero sus últimas palabras nunca nos pudieron llegar porque la enfermera no sabía alemán sin embargo otras personas que se dedicaron a estudiar otro tipo de comportamientos del universo llegaron a esta deducción que las partículas subatómicas están hechas de cuerdas que vibran de diferente manera y dan lugar a diferentes partículas subatómicas sobre todo los quarks por ejemplo el azul que está de aquel lado puede generarme un quark up la cuerda amarilla que está de este lado nos puede generar un quark down y si las juntamos de tal manera que hacemos una conjunción de tres de estas cuerdas o de estos tres quarks pues me puede generar un protón o un neutrón dependiendo de la carga final que quede es así como Leonard Susskind nos empieza a explicar a partir de cuerdas el universo pero las ecuaciones a las que llegan son realmente groseras ustedes las ven y le pasan a la página porque a ellos a los cuerdistas ya no les importa generar una ecuación de E igual a M es el cuadrado que sea elegante que sea sencilla y que explique el universo a ellos les importa dame todos los términos que sean necesarios pero te explico el universo o sea de verdad lo hacemos pero para ello tuvieron la necesidad de agregar dimensiones extras a esta ley se generaron durante muchos años diferentes leyes o teorías de cuerdas llegaron hasta 11 teorías de cuerdas diferentes alguien se dedicó a juntarlas este personaje que les comentaba Leonard Susskind la sonificó en una sola teoría que es conocida ahora como la teoría M no me quiero equivocar me parece que más bien la teoría M él no la propone la propone otra persona él nada más da la pauta para que se proponga esta teoría esta teoría M requiere además de dimensiones o de cuerdas perdón extras que nos forman a las partículas requiere de cuerdas que abarquen todo el universo estamos hablando de que las cuerdas estaban a nivel subatómico a nivel cuántico y ahora requerimos de cuerdas que abarquen todo el universo y no solo eso requerían de además un cuerpo que fuera de doble espacio o de dos dimensiones que abarcara nuestro espacio y que tuviera forma de membrana y que también vibrara esta forma de membrana va a ser una membrana de energía que va a estar ligada a nuestro universo o a nuestra sección de universo por medio de todas las dimensiones que nos van a proporcionar las cuerdas vamos a poner un ejemplo si ustedes quisieran ver la mesa que tenemos aquí al frente o no vamos a ponerlo con el telescopio aparentemente es una sola línea para ustedes si nos vamos más alejados vamos a ver una sola línea pero si vienen a esta altura pueden ver que tiene un volumen que tiene como si fuera un cilindro y que además está hueco entonces pudiéramos nosotros desplazarnos sobre la superficie de este cilindro y meternos salirnos dándole de vueltas pero para alguien que está muy lejos seguiría siendo una sola línea algo unidimensional algo que cuando nos acercamos ahora es tridimensional algo así pasa a nivel cuántico a nivel de cuerdas las dimensiones son tan pequeñas que a nuestra perspectiva la verdad es que parecen puntos ni siquiera las podemos percibir pero si los pudiéramos examinar muy pero muy de cerca ahí las vamos a encontrar que es lo que hacen actualmente intentando colisionar protones o hadrones en el colisionador de hadrones allá en Suiza y Francia de hecho de eso también les habían comentado en la conferencia anterior sobre cómo trabajaban con este colisionador para poder escrudinar a esta materia subatómica y ver si es cierto que existen este tipo de cuerdas y si es cierto que existen estas dimensiones si es así entonces la teoría M desplaza a Einstein desplaza a Newton y le dicen quítate que ahí te voy esta es la realidad de tu universo ¿cómo van a estar unidas? bueno les comentaba que van a estar sobrepuestas nuestro universo con las membranas por medio de las dimensiones extras ¿puedes pasar a la siguiente por favor? pero además si tomamos en cuenta de que hay múltiples universos como lo veía como lo describía Schrödinger entonces hay múltiples infinitas membranas asociadas a cada universo entonces estas membranas pueden estar muy pegadas a nuestro universo porque están a nivel atómico están a nivel cuántico pero sin interactuar con nosotros incluso los estudiosos del Big Bang ya después atreven a decir que cuando una membrana toca otra membrana del otro universo se genera un gran choque de energía les decía las membranas son membranas energéticas y si tomamos en cuenta la ecuación de Einstein de E es igual a MC al cuadrado que nos permite transformar a la energía en materia y la materia en energía entonces quiere decir que el Big Bang pudo haber sido quizás el choque entre membranas transmitieron energía entre ellas y se creó toda la materia en una repentina explosión en una repentina inflación con esto hemos concretado el tercer nivel en el que los científicos han asociado a los multiversos tenemos a la teoría de cuerdas y a las múltiples o infinitos universos dados por todas las decisiones que todos nuestros átomos nuestros electrones pueden provocar pero además sin faltar él dice vámonos los científicos proponen un cuarto nivel ¿qué va a haber en el cuarto nivel? bueno ahí meten todas estas corrientes filosóficas y otras soluciones matemáticas que parecen todavía más increíbles soluciones matemáticas como los fractales por ejemplo este fractal es el más común y si nosotros le pudiéramos dar un zoom un acercamiento una sección nos daríamos cuenta que la misma figura se repite y se repite y se repite y se repite infinitamente eso por ejemplo nos podría dar pauta a que en esas repeticiones pueda haber universos más pequeños entre universos más pequeños entre universos más pequeños el otra corriente filosófica que también proponen es que todos nosotros somos producto de la simulación de una computadora me recuerda a una película que decía que una computadora o seres más inteligentes que nosotros son capaces de crear una simulación por computadora que maneje el espacio-tiempo materia partículas subatómicas y creen no sé ahorita esta exposición sin que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo manipulados y que todo lo que hacemos ya fue predicho por un programa de computadora la verdad es que no lo sabemos pero todo ese tipo de corrientes filosóficas y ecuaciones matemáticas que no pueden realmente comprobar una solución para nuestro universo en espacio-tiempo se van a ubicar en ese cuarto nivel bueno les intenté yo dar esta visión espero no haberles hecho muchas bolas bueno no sé si tengan alguna duda ahorita con respecto a esto tenemos un micrófono hola oye nada más yo tengo una pregunta en lo del gato de Skrodinger que es la mecánica cuántica tradicional realmente no vamos bueno eso no vamos a poder saber nunca si hay otro universo paralelo como dices porque hay infinitos en cada segundo digamos cada super estado de cada elemento cambia entonces realmente mi pregunta así rapidísimo es o sea aparte de que tenemos infinitos universos por el super estado del electrón aparte hay más universos todavía o sea es mi pregunta era lo que los comentaba de Inception o sea tenemos el universo del nivel 2 que sería el más grande por decir las burbujas adentro del nivel 2 tenemos un nivel 1 que está limitado por las barreras de espacio-tiempo la expansión de la luz y dentro de cada sección de cada universo de esos que están limitados su materia está cómoda pero sin embargo sigue siendo materia similar a todo ese universo es decir que puede haber partículas subatómicas similares a este universo y cada partícula subatómica similar en este universo puede generar diferentes universos paralelos como el del gato de Schrödinger pero si esa materia no salió de la singularidad del Big Bang entonces ¿de dónde salió? era lo que les comentaba sobre las branas o sea realmente por ejemplo la persona que estaba hace una hora que nos platicó sobre el origen del universo nos comentaba que nosotros no podemos ver realmente qué pasó después del Big Bang bueno perdón antes del Big Bang hay una época dentro de la expansión del universo que se conoce como la época transparente o algo así por el estilo se vuelve transparente porque la luz sale de todo este huevo primigenio y nos permite ver qué es lo que hay porque nada más podemos ver eso radiación luz pero atrás de eso la luz todavía no se movía todavía no salía de este átomo primigenio entonces para nosotros sería como ver la oscuridad y no sabemos ¿cómo lo hacemos? pues bueno intentamos colisionar protones y ver qué es lo que tienen adentro y tratar de recrear las condiciones del Big Bang para darnos una idea de qué es lo que ocurrió en ese entonces ahora yo les comentaba que la expansión del universo que propone Alan Good no comienza en el cero absoluto o sea comienza en el 10 a la menos 35 segundos y de hecho no es el tiempo menor todavía hay un tiempo menor que le conocen como el tiempo de Planck y este tiempo de Planck es como que el más básico donde todo era totalmente energía atrás de eso no sabemos todo esto que estamos que le estoy yo exponiendo que le estoy compartiendo son realmente teorías matemáticas en números nos pueden salir las cuentas pero si nos vamos atrás de ese número ya nos aparecen resultados absurdos no lo podemos ver queremos darle explicaciones al origen del universo y lo único que nos queda es decir branas que chocaban entre ellas en algún tiempo y la energía que generó el choque entre branas se convirtió en materia y dio origen a la materia actual queremos dar otra solución y decimos son universos burbujas que se separan de otro universo que se separan de otro universo ¿por qué? porque no hemos sabido simple y sencillamente se quedan en eso en teorías todavía no hemos tenido una prueba así fiel y congruente de que si provenimos de otro universo de que si provenimos de un universo burbuja lo que si queda claro es que el universo es infinito es muy grande es tan grande que tenemos la barrera limitante del espacio-tiempo eso si es comprobable que no podemos ver más allá todavía eso si es 100% una preguntota hay una teoría no sé si sea teoría pero algo así sé sobre el desdoblamiento de los planos para que tú puedas moverte en el espacio y tiempo y a su vez pudieras llegar a entrar a otro a otro universo paralelo ¿qué tan teoría es o qué tan mito es eso? si entiendo lo que tú me estás diciendo eso tiene más que ver que nada con agujeros de gusano y son respuestas a las ecuaciones de Einstein imaginemos un plano que lo doblamos y si creamos un agujero de gusano en la parte de abajo y uno en la parte de arriba y se juntan pudiéramos tomar un atajo entre ese plano en lugar de darle toda la vuelta pudiéramos dejar por el agujero de gusano y pasar muy rápido de un lado a otro me imagino que eso es a lo que te refieres con desdoblamiento de planos ahora eso nada más se limita a un solo universo al plano del universo en el que estamos el que se está doblando pero este personaje a lo mejor muy conocido por ustedes Stephen Hawking él propone la teoría de la información si la quieres buscar más a fondo a grandes rasgos te dice que todo lo que entra en un agujero negro se pierde para siempre la información de la materia que viene en átomos se pierde para siempre si solo si los agujeros de gusano no existen si los agujeros de gusano si existen quiere decir que te pueden llevar a otro lado del universo y si te pueden llevar a otro plano del universo por ejemplo a los límites de lo que yo te decía que los límites del espacio-tiempo que tenemos en nuestro universo actual o nuestro universo visible a otro muy lejos literalmente te estarían pasando a otro universo paralelo a otro universo totalmente distinto pero ahí no sabemos que pasaría por ejemplo con el astronauta que aventemos como puede salir en otro planeta como puede salir directamente a otro agujero negro como puede salir a otra estrella como puede salir a una nebulosa como puede salir a un lugar donde no puede coexistir la materia como está conformada el astronauta entonces más o menos a lo que se pudiera ligar y si es la teoría de la información que propone y los viajes que vemos en las películas de ficción que viajes a velocidad inter no recuerdo interestelar que ponen un switch y se van súper rápido eso es parte es posible llegar a la velocidad no al 100% de la luz al 99.999999% de la luz porque si checas la ecuación de Einstein y te pones a despejar términos te vas a dar cuenta que para poder llevar aunque sea un gramo de materia a la velocidad de la luz requieres una energía infinita se te dispara la energía entonces es imposible llegar porque no puedes obtener energía infinita a llegar a la velocidad de la luz por eso las partículas subatómicas son tan raras que se pueden comportar a la velocidad de la luz y además pueden tener masa es muy extraño de hecho dicen no saben si el fotón realmente se puede tratar como una partícula como tal hay muchas discusiones entre esos hoy hay una teoría que maneja Miguel Alcubier este astrónomo mexicano este Miguel Alcubier propone una teoría se me olvida el nombre si me acuerdo te la digo bien pero a grosso modo lo que propone es que la luz o la materia la que se expande más rápido que la velocidad de la luz es el universo en sí el espacio-tiempo el que se curva como el desdoblamiento de planos para que la materia avance muchísimo más rápido entonces esto es lo que propone Miguel Alcubier que una máquina doble el espacio-tiempo alrededor de la máquina y pueda como que ir tomando brinquitos y brinquitos eso sería como que la mejor explicación para los viajes rápidos en las películas de ficción este hay una pregunta de aquel lado si bueno yo quiero agregar un poco de cuestiones nuevas al tema una de las teorías que se platica dentro de toda la física cuántica es que el recientemente descubierto bosón de Higgs puede a pesar de que la velocidad de la luz es absoluta viajar más rápido entonces una de las teorías que yo estuve leyendo hace unos días es que el bosón de Higgs te permitiría viajar interdimensionalmente entonces su teoría de viaje en el tiempo más que ser un doblamiento de planos o ser un atajo hacia futuro o pasado sería un viaje a una dimensión alterna en la que sean las mismas condiciones las mismas variables con la única diferencia que es un tiempo anterior y también uno de los nuevos descubrimientos que acaban de salir esta misma semana creo que salió antier el reporte es que se descubrió que existen en el universo ondas gravitacionales no solo campos sino en realidad ondas que se pueden medir y que son generadas por singularidades como supernovas entonces no sé si tú sepas un poquito más del tema y nos podrás platicar algo y qué opinas de la teoría de viajar interdimensionalmente más rápido que la velocidad de la luz bueno en cuanto a lo que me comentas del bosón de Higgs me siento ignorante no había leído eso yo nada más tenía entendido que el bosón de Higgs es un campo o una onda más bien un campo que permea todo el espacio-tiempo y que dependiendo de la partícula como que la atrapa como que se adhiere a esa partícula y no la deja atravesar el espacio si pudiéramos quitar ese campo de Higgs todas las partículas pasarían sin masa pasarían resbalarían y sería posible un viaje interestelar es decir exageradamente rapidísimo no tenía entendido lo de las dimensiones ahora con respecto a lo de las ondas gravitatorias no me queda claro si si ya se fueron descubiertas estaba el proyecto de que iban a poner unos láseres en el espacio y ver si estos láseres se curvaban o se movían tantito cuando hubiera una supernova quiere decir que la energía que se despliega de la explosión de la supernova movería curvaría el espacio-tiempo y nos llegarían como ondas del mar como cuando aventamos una piedra nos llegan unas pequeñas onitas y moverían estos láseres se puede cuando están haciendo los experimentos en el colisionador de drones lo que se busca es ver si también cuando los átomos chocan encuentran la otra partícula que hace falta el gravitón el gravitón es como el mensajero de esta fuerza fundamental que es la gravedad que viene a colación con respecto a las ondas gravitatorias dado que si la gravedad tiene una extensión infinita quiere decir que entonces que los gravitones pueden viajar a distancias infinitas muy rápido pero no nada más eso quiere decir que si nos vemos a nivel cuántico les comentaba lo de las infinitas dimensiones y lo de las branas estos gravitones se deberían de poder desplazar porque de acuerdo a cálculos matemáticos no son afectados por el campo de Higgs por eso pueden viajar muy rápido entonces estos gravitones deberían de poder pasar de brana en brana e interactuar con otros universos y provocar estos choques que veíamos y llevar información de universos a universos es hasta ahí a donde te podría yo platicar de eso ¿de qué lado tenemos otra? ¿tenemos tiempo? ¿sí? bueno mi pregunta más que nada es como de terminología surgió por la pregunta anterior dijo habló de viajes interdimensionales tengo entendido yo y quiero que me corrijas que dimensión precisamente es de lo que hablabas una la dimensión número uno digámosle es una línea la dimensión dos es que nos da altura y ancho la dimensión tres es que nos da también este largo y la cuarta dimensión sería tiempo y las otras dimensiones que puedan faltar están contraídas en el universo entonces viaje interdimensional está bien mal utilizado es que eso de los viajes interdimensionales ya tomando este hilo es cuestión puramente matemática si te pusieras a investigar algo de álgebra lineal o de cálculo vectorial te darías cuenta o de cálculo